Muy bien, estamos iniciando entonces este espacio de conversación, ustedes ya lo ven, vamos a conversar hoy día con el Premio Nacional de Historia, Sergio González Miranda, él es profesor académico universitario, pero además, como decíamos, ha trabajado durante prácticamente toda su carrera en el desarrollo, en la historia, en la búsqueda también de lo que ha sido la historia del norte de nuestro país. Le agradecemos a Sergio González, quien está con nosotros para conversar algunos minutos. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Armando, por esta invitación. Así que encantado de compartir con ustedes. Bueno, Sergio, antes de comenzar ya de lleno a lo que ha sido su trayectoria, me gustaría saber, usted nació en Iquique, de hecho es nortino, ¿cómo fue esa infancia y qué lo motivó también a estudiar historia y luego sociología? Bueno, sí, efectivamente, soy iquiqueño. Nací en el hospital tradicional, en la maternidad antigua, creo que ahora es ese monumento nacional, junto con la capilla que hay ahí en Iquique, así que, para que vea lo antiguo que soy. Sí, claro, y nací en particular en un barrio que es el más antiguo también de la ciudad, que es el barrio del Morro. Eso lo comparto con otro premio nacional que es Lautaro Núñez, que es arqueólogo, ¿no? Y, curiosamente, le doy una primicia que este año vamos a publicar un libro sobre nuestro barrio. Así que el libro ya está listo en su fase de borrador, así que este año de seguro lo tendremos editado. Y, bueno, desde Iquique me fui a Santiago a estudiar Sociología en la Universidad de Chile. Esa fue mi trayectoria, digamos, inicial, para después de un largo recorrido llegar a la historia. Y, a propósito de lo que se conmemora este 21 de mayo, usted es iquiqueño, y, por lo tanto, en Chile está muy arraigado todavía esta tradición de lo que ha sido este conflicto entre Chile, Perú, Bolivia, y, además, también todo lo que está dentro de esta historia, de este inconsciente colectivo que es para Iquique, todo lo que transformó la historia de nuestro país desde 1879. ¿Cómo se vivía también en Iquique eso? ¿Cómo lo vivió usted de niño? Y, además, ¿cómo era ser parte de un lugar histórico de nuestro país por la relación de los hechos que se vivieron ahí? Bueno, este domingo 21 se conmemora, ¿cierto?, mañana, ¿no?, el combate naval de Iquique. Y yo, esta semana, el viernes, ayer, salió una columna mía en el diario local, la estrella de Iquique, donde me hago la pregunta de por qué no hemos cuestionado el relato del 21 de mayo. Ese relato ha llegado hasta nuestros días de manera muy transparente y, además, como dado por un hecho cierto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha habido ese consenso en torno a ese relato? Y creo que uno de los factores, puede no ser el único, es por la fuente que generó el relato. Y sobre esa fuente no nos hemos hecho la pregunta, o por lo menos no de manera persistente. Sin duda, claro, hay gente que se la ha hecho, ¿no?, y puede haber escrito sobre eso. Y es que la fuente es muy interesante porque ese relato salió publicado en el diario El Comercio de Iquique de ese año, digamos. Y el diario El Comercio de Iquique era un diario, por llamarlo así, liberal. Es decir, lo liberal en ese tiempo eran las fuerzas progresistas, ¿no?, por utilizar en un concepto actual. Era, sus fundadores y sus redactores principales eran Guillermo Billingos, que fue todo un personaje muy progresista en Perú y también en Tarapacá y influyó también mucho en Chile. Fue vicepresidente del Perú, fue alcalde de Lima, fue presidente de la República. Fue derrocado entre 1912 y 1914, fue derrocado por un cuerpo de Estado. Un hombre que pudiéramos asimilarlo muy parecido a Alessandri, Alessandri y Palma, digamos. Al primer Alessandri, ¿no? Muy cercano a los movimientos obreros, en fin, o mutualistas. Y su amigo y compañero de redacción era Modesto Molina. Y Modesto Molina es considerado, bueno, Billingos es considerado iquiqueño, aunque haya nacido en Arica, pero llegó muy niñito de Iquique. Entonces es considerado iquiqueño. Y Modesto Molina nació en Tacna, ¿no? Y en Tacna, con la guerra regresa a Tacna, y en Tacna es considerado el patriarca de las letras tacneñas. Un gran poeta, un gran escritor. Incluso el himno de Tacna fue escrito por él. Y también escribió muchísimas obras, en fin. Es un personaje muy bien considerado, ¿no? En términos, hay una escuela que lleva su nombre en Tacna, en fin. ¿Y por qué lo omitimos, no? Y estas personas, tanto Billingos como Modesto Molina, se caracterizaron por ser muy críticos al gobierno de Manuel Pardo de la época. Y en lucha por los intereses provinciales, digamos, ¿no? Esta lucha permanente que nosotros tenemos, tanto ustedes allá en el sur como nosotros aquí en el norte, contra el centralismo, ¿no? Ellos lo vivían también en esa época, en contra del centralismo limeño. Y eso significó que los persiguieron, ¿no? Billingos, de hecho, pasaba tiempo en Chile, pues tenía vínculos con Chile, ¿no? Y Molina, recuerdo que en una de sus persecuciones arrancó a Bolivia, en fin. Entonces eran periodistas muy modernos, muy adelantados a su época, ¿no? Y él hace un relato objetivo, dentro de lo que se entiende por objetividad en el periodismo, basado en los hechos. Y ese relato es la base, digamos, de lo que no ha llegado hasta ahora, respecto a Pratt, los sucesos, su figura. Y entonces escribo esta columna para rescatar la figura de Modesto Molina, ¿no? Claro, y Pratt, con el tiempo... Bueno, William Sater dice que se transformó en un santo secular. La verdad es que yo no diría que un santo secular, sino que es más bien, él representó un etos, es decir, un conjunto de valores seculares. El concepto de santo no me parece apropiado, porque él, pienso yo, que tiene una figura que no tiene por qué asociarse a los sacros, sino que a la civilidad. Él era un abogado, además de militar, ¿no?, de marino. Un abogado que fue muy reconocido por su acción social. Su preocupación tan humana, ¿cierto?, en ese momento trágico previo, ¿no?, cuando pregunta, ¿almorzó la gente? Eso lo rescata mucho el gran poeta del Norte, Andrés Sabela. Entonces, la figura de Pratt comienza a agrandarse y solo, yo diría, equivalente a la de O'Higgins, que también es un personaje asociado con Perú. Es curioso, ¿no? Y Pratt es tan importante, Armando, que con María Ingeri Guillane y Luis Mulián, compilamos un libro que se llama El Poemario Popular, ¿cierto?, de Tarapacá, basado en el diario El Pueblo, de la época, que era dirigido por Osvaldo López Meyafe, un gran personaje del Partido Demócrata. Y en ese diario se publicaba mucha poesía obrera. Los obreros me envían poesía de distintas partes de la oficina salitrera. De hecho, en ese diario, en el año 1908, se publica el famoso, que hoy día se conoce como Canto a la Pampa, ¿no?, de Francisco Pessoa. Y en realidad no se llamaba exactamente así. Pero Canto a la Pampa, la Tierra Triste, ¿no? Y ahí se publicaron, los obreros poetas publicaron mucho sobre Pratt. Es curioso. Muchas loas a Pratt. A Pratt al 21 de mayo, pero fundamentalmente a la figura de Pratt. O sea, Pratt es completamente transversal. Está en todos los grupos sociales, ¿no? Es una figura de consenso. Y se transformó con el tiempo en una especie de ícono. Su monumento de la Plaza 21 de mayo, Niquique, es como totémico, digamos, porque ahí siempre se reunían todas las desfiles, no solo del 21 de mayo, sino de todos los desfiles que se hacían en Iquique. Y, por tanto, usted me preguntaba cómo lo viví cuando niño. Claro, yo desfilé todo el tiempo que fui estudiante de enseñanza básica y media los 21 de mayo. Eso era algo que no se podía imaginar no hacerlo, ¿no? Y se hacía con... De hecho, las bandas de los colegios, que se conocen, entre comillas, como bandas de guerra, pero en realidad son bandas estudiantiles, era un orgullo formar parte de una banda, ¿no? Y gente que era de los más distintos grupos políticos. Hay gente de izquierda, de centro-derecha, y fundamentalmente, bueno, más de izquierda. aprovechaban de tocar el tambor ahí, ¿no? Así que Prat, sin duda, que... Bueno, y la principal avenida de Iquique, no por otras razones, se llama Avenida Turro Prat, que cruza toda la ciudad de sur a norte, ¿no? Por orillando, ¿no? El puerto. Y en medio de todo eso, se viene a Santiago, Sergio González, estudia, y se interesa también, bueno, no sé si es por las raíces, por la tradición, por las vivencias personales, en explorar todo este norte. Usted hablaba de la poesía, hablaba también de la oficina salitrera, recopiló también documento propio de la oficina salitrera, también de la relación entre Chile, Perú y Bolivia, en una zona que era peruana, que era boliviana, y cómo influyó lo personal, por así decirlo, esa es la pregunta, en todo este trabajo que lo llevó a realizar toda una investigación del norte de Chile. Claro, yo volví a Iquique, no estaba mucho en mis planes volver, pero siempre Iquique tira mucho, entonces pensé volver exclusivamente a hacer una tesis de maestría, yo hice en la Universidad Católica, el magíster en desarrollo urbano y regional, y entonces viajé a Iquique a hacer mi tesis de maestría, pensando en estudiar la zona franca, en fin, y pensando en este en este objetivo, pero estando en Iquique me fui quedando, me puse a trabajar, en ese tiempo no era tan fácil para nosotros ingresar al mundo universitario, estábamos en plena dictadura, y fue muy atractivo, me di cuenta de que era imposible estudiar la región, que era lo que a mí me interesaba, por eso que era importante el tema para mí del estudio de la región, por haberme especializado justamente en estudios regionales, sin comprender la historia de la región, y la historia de la región era imposible de comprenderla sin estudiar el mundo del salitre, el salitre había marcado profundamente, de hecho, yo diría que Iquique existe, como Pizagua y otro, pero pensemos en Iquique, Iquique existe por el salitre, en realidad el ciclo minero de especialmente Guantajaya, que está muy cerca de Iquique, en realidad Iquique no era lo relevante, en Guantajaya está el pueblo de Guantajaya, pero Guantajaya miraba hacia el interior, miraba hacia Oruro, por ejemplo, muchos de los flujos de Guantajaya iban a Chukisaca, ¿no? Y por eso que Iquique cuando está aquí Antonio Bryan, incluso cuando llega al 35 Darwin, era un era una una aldea muy pequeña de de unas cien casas que era realmente muy pequeña, ¿no? ¿Dónde se genera el crecimiento, el boom de Iquique que como no tiene agua siempre tenía el riesgo de desaparecer? Fue con las exportaciones de salitre y eso se inicia en la década del 30, pero aún así todavía es débil y recién en la década del 50 se puede decir que comienza esto ya a tomar carácter más urbano, ¿no? A propósito del libro que estaba haciendo con Lautaro, he podido demostrar que la década del 50 ya comienzan a instalarse solares, ¿no? Y ya en la década del 60 ya tiene ya está el plano de cierto de de escudero, en fin, que ya está el diseño y no es solo un diseño sino que es una es una ciudad, una ciudad pequeña, pero ya es una ciudad y en la década del 70 se produce el gran boom del salitre, especialmente en el 70 al 74 el boom salitrero y ya estamos hablando de que incluso son miles de chilenos que llegan a Tarapacá, particularmente Iquique a trabajar en el mundo del salitre, también a los ferrocarriles y de hecho Iquique antes de la guerra del pacífico y al momento del combate naval había más chilenos que peruanos en Iquique, el censo registra más población chilena que peruana siendo Iquique peruano en este momento y claro y luego la gran expansión salitrera hasta 1900 hasta fines de la primera guerra mundial entonces el salitre está en el ADN de Iquique de Tarapacá y por tanto no era posible sino estudiarlo y dado que por mi formación de sociólogo comencé a hacer muchas entrevistas y empecé a desarrollar lo que se conocería bueno ya se conocía pero después se desarrollaría con más detalle lo que se sintió como la historia oral y por eso que mi primer libro que es conocido es Hombres y Mujeres de la Pampa que fue un trabajo que hice de manera paciente durante cuatro o cinco años entrevistando sistemáticamente personas y tengo por lo mismo un archivo oral maravilloso porque todas esas personas ya no existen ya no están con nosotros y que da para muchos más probablemente vengan historiadores y historiadoras ¿cierto? a trabajarlo en algún momento y claro para mí la historia es es la disciplina que que es más maravillosa de todas ¿no? es es una es un es un quehacer ¿no? pero la sociología también me ayudó mucho para generar el enfoque teórico para la explicación de los fenómenos y hablemos ahora también de otro de otro tema que usted también ha trabajado que es esta relación ¿no es cierto? de tres países Chile, Bolivia, Perú que es algo que en algunos puntos en algunos lugares se simplifica ¿no es cierto? decir bueno este conflicto que nació con la guerra del pacífico que Chile finalmente llegó con algún territorio de Perú y Bolivia le quitó el mar a Bolivia pero ¿cuál es la relación más profunda que hay ahí entre estos tres lugares? usted decía que por ejemplo Iquique siendo peruana era más chilena que es algo que se repite también Antofagasta ¿cuál es la relación de fondo que hay ahí más allá del conflicto que se haya generado con la guerra del pacífico? hay una diferencia con Antofagasta que Antofagasta fue fundada por chilenos Iquique no Iquique ya era una ciudad consolidada digamos cuando llega el conflicto ¿no? claro lo que pasa es que también a mí me interesó mucho las relaciones transfronterizas entre estos tres países y por eso después me doctoré en relaciones internacionales y creo que hay una historia todas las cosas tienen un origen ¿no? y es que el famoso Utipus Ideti Iuris ¿no? que es el el criterio por decirlo de alguna manera que se siguió a partir de 1810 cuando España ya comienza a retirarse de América entonces es como las fronteras que tenías en la colonia son las que seguirás teniendo ¿no? lo que poseías en ese momento lo seguirás poseyendo y claro el desierto de Atacama el famoso entre comillas entre comillas ¿no? descampado de Atacama ¿dónde estaba esa frontera? entonces para el Perú estaban a la altura de Paposo ¿sí? para Chile estaba a la altura de de Mejillones o Loa depende y todos tenían suficientes títulos para demostrar eso y por supuesto Charcas en caso boliviano incluía Atacama la Grande y Atacama la Chica entonces incluso dado que Charca en algún momento al final de la colonia pasa al reinato de la plata también Argentina porque he tenido suficientes argumentos para decir esto también nos pertenece entonces fue la semilla del conflicto ¿no? fue la semilla del conflicto y y claro Chile logra un acuerdo con Bolivia en 1866 ¿no? con con Melgarejo ¿no? y y y luego se ratifica después con Tomás Fría en el 74 pero siempre estaban estas estas pequeñas conflictos especialmente con la emergencia de intereses económicos el guano primero el salitre después ¿no? y y y el inicio de la guerra todo el mundo la conoce todo el mundo sabe del impuesto digamos al salitre pero en realidad es mucho más profundo el problema quiero recordar que en la década del 60 Perú entra en guerra con España ¿no? por las islas chinchas y todavía había un espíritu americanista en Chile en Perú en Bolivia y y Ecuador también ¿no? y salen a la defensa de Perú por esta usurpación absolutamente eh absolutamente artificiosa a partir de un de un de un incidente menor eh que en realidad fue todo fue todo preparado para iniciar esta esta ocupación de la isla chinchas por la por la flota española cosa que le costó a Chile el bombardeo al paraíso ¿no? no fue menor el costo y en ese momento si uno revisa a los periódicos Perú dice Chile nuestra aliada ¿no? siempre repetían eso cuando hablaban de Chile Chile nuestra aliada ¿no? había un espíritu de hermandad que que cruzó toda la toda la década del 60 toda la década del 60 y comienza a haber problemas especialmente a partir de 1872 cuando llega Manuel Pardo al poder en Perú ¿no? a pesar de que Manuel Pardo siempre que salía al exilio por alguna razón venía a Chile y era muy amigo amigo de hecho llegaba a la casa de él ¿cierto? de Benjamín Vicuña Maquina quien escribe la corona fúnebre a la muerte de Pardo cuando era asesinado y después dice en realidad yo no me yo no lo hubiese escrito si hubiese sabido ¿ah? que es lo que había llevado en manos Pardo a propósito del tratado secreto pero resulta que el famoso tratado secreto se se acuerda en paralelo al acuerdo que Chile tuvo con Frías ¿cierto? por el tratado 74 entonces ahí está ya empieza a haber este juego entre tres ¿no? y este juego entre tres se conserva Armando por mucho tiempo y quizás hasta el día de hoy porque después cuando cuando Chile acuerda con Perú ¿cierto? la entrega de Tacna y digamos y quedarse con Arica la famosa partija ¿no? que definió la frontera entre los dos países a partir del año 29 en realidad para llegar a eso hubo un largo recorrido que se inició con un con un litigio que presentó Perú en la Liga de la Nación y que después rebotó estamos hablando del año 20 que después rebotó al al árbitro arbitrador que Estados Unidos es llamada las convenciones de Washington ¿cierto? y ese proceso que acompaña a Estados Unidos llega al acuerdo entre ¿cierto? Leguía con en ese tiempo estaba Ibañez del Campo ¿cierto? al acuerdo del 29 pero Bolivia insistió permanentemente estar incorporado en ese en esas en esas negociaciones digamos que se conocen como las conferencias de Washington y eso se conoció como la tercería boliviana ¿se fijan? es decir siempre hubo un tema de tres y seguimos viendo sigue habiendo un tema de tres ¿por qué? porque el el en el digamos el tratado del 29 ¿cierto? tiene la cláusula complementaria el articulado que señala que si Chile o Perú quieren entregarle a un tercera potencia territorios que fueron de Tacna o de Arica tiene que acordar con el otro es decir si Chile quisiera entregarle esta famosa franja norte de Arica o en la en la frontera que es cierto que va aledaña a a la línea de la Concordia a Bolivia tiene que hacerle consulta a Perú cosa que se hizo en el famoso acuerdo de Charaña entonces si Chile quiere acordar algo con Bolivia en ese aspecto tiene que incorporar el tercero que es Perú entonces y todo está y hay un tripartito además entre Bolivia Chile y Perú que está en la meseta de Ancomarca cierto que es el hito 40 entre Chile y Perú y el hito 5 entre Bolivia y Chile entonces ese hito que es un trifinio que está marcado ahí cierto es lo que nosotros conocemos como Visviri y Perú lo conoce como Ancomarca y Bolivia lo conoce como Charaña y es curioso y interesante porque además son tres comunidades indígenas aymaras cierto que viven la vida cotidiana de manera muy normal y se reúnen cada 15 días en una feria andina y intercambian sus cosas y por lo tanto eso nos dicen nos dicen ellos no se olviden que las repúblicas son solo un instante muy breve en esta larga larga historia que tienen nuestros pueblos que son pueblos milenarios en que comparado con dos siglos y eso de los dos siglos de la república en comparación con todo lo que fue la colonia y todo lo que fue el periodo precolombino que estamos hablando de que miles de años entonces y ellos están ahí siempre para recordar que en realidad tenemos que mirar las cosas con una perspectiva de larga duración me interesa también saber porque usted ha escrito y ha recopilado documentos de este lugar que es La Pampa ¿no es cierto? este lugar también tan mítico tan conocido el salitre el tamarugal también con toda la religiosidad conversamos hace un tiempo atrás con Jorge Hidalgo que también es premio nacional e historiador él ha estudiado los pueblos originarios del norte y él nos decía que o calificaba este tema como que no fueron los españoles los que moldearon esta pampa sino que fueron los indígenas los originales los que adaptaron cosas de los españoles la incorporaron como propia y crearon su propia cultura no sé si eso es ¿qué le parece a usted esa denominación ese significado y también ¿qué es La Pampa? más allá de lo que nosotros conocemos así como un lugar específico bueno por supuesto que soy muy amigo de Jorge Hidalgo quien además fue profesor de la Universidad de Taravacá también bueno Jorge tiene razón pero yo agregaría algo más porque yo estaba trabajando las acabo de publicar un libro que se llama Voces desde la arena que se refiere a mujeres que fueron propietarias de oficinas salitreras en realidad siempre vemos al mundo del salitre como un mundo de hombres y si lo vemos desde el punto de vista de los dueños de las oficinas con mayor razón digamos más masculino esto sin embargo pude descubrir que hubo muchas mujeres que fueron propietarias de oficinas salitreras y claro estaban muy ocultas porque incluso en las referencias de las oficinas le cambiaban los nombres yo no diría que con intencionalidad sino que la gente no se imaginaba que era una mujer por ejemplo de la de la oficina candelaria a veces candelaria de carpio entonces aparece Ercilio Carpio en realidad era Ercilia por ejemplo aparece candelaria hay otra candelaria que es la candelaria digamos así como de Santos hay varias oficinas de Soto y en realidad de Soto Díaz y Soto Díaz en realidad era el esposo de Felicidad Castilla quien era la hermana menor del famoso cierto Ramón Castilla Marquesado que fue dos veces presidente del Perú taramaqueño y Felicidad Castilla ella fue la que compró esa oficina se la compró además a otra mujer y y esta y lo que pasa es que los trámites las mujeres a veces no sabían no sabían firmar entonces entonces los esposos que solían saber leer escribir firmar las representaban entonces y él dice dice vengo en representación de mi esposa Felicidad Castilla la dueña de la oficina pero sin embargo los burócratas los funcionarios le ponen cierto de Soto en la oficina entonces y así son muchas algunas sabíamos que eran mujeres no es que ignoráramos que hubo mujeres dueñas de oficinas sanitarias pero eran contadas con los dedos de una mano y eso pero encontré muchas pero además encontré analizando las familias las redes de parentesco además que eran en realidad los dueños eran siempre familias cateaban en familia las propiedades eran familiares eran familiares y estas redes de parentesco voy descubriendo que son redes mestizas la gran mayoría entonces comienzan a aparecer apellidos indígenas holcai son apellidos además muy tarapaqueños los caucotos aduvire ayavire en fin hay muchos apellidos y claro y analizando los trabajos hechos por los colegas en el periodo colonial son los mismos apellidos de los caciques entonces hubo una elite una elite indígena que se mezcló muy tempranamente con los españoles que llegan y por tanto la transferencia de saberes y conocimientos se produce en estas comarcas que se radican en los valles interiores porque la costa era muy poco valorada falta de agua más inhóspita en fin en cambio los valles que eran que tenían agua por los ríos superficiales como Sibaya como Camiña como los oasis como Pica Matilla Quisma las zonas de Tamarugal como La Tirana que se yo quebraba más al sur como Huatacondo eran los lugares que prefirieron y ahí estaba la población previamente la población indígena entonces estamos hablando de una sociedad una sociedad pluricultural mestiza eso fue lo que caracterizó al Tarapacá tradicional y ellos fueron tanto los que trabajaron la minería de la plata primero y después cuando esta decae se van a catear el desierto y ellos son los que dominan el desierto y lo ocupan lo habitan que hubo poblaciones indígenas antes que ocuparon el desierto claro que sí digamos bueno Caloyero Santoro demuestra que en 12.000 años tiene cierto la zona de en la zona de Huatacondo cierto que ahí está este este poblado que ellos que ellos encontraron en la quebrada de Maní o Manín pero pero claro siempre asociado a cursos de agua pero este desierto más seco en realidad fue en el periodo salitrero donde se domina y comienzan a construir pozos porque era obligatorio además por ordenanza minera la construcción de pozos no era fácil no fue nada fácil y sobre ese esfuerzo enorme que hicieron luego llegan los los capitalistas digamos con sus recursos desde empresarios extranjeros que que habilitan primero compran después que se yo y también se unen muchos de los extranjeros que llegan con menos recursos comerciantes en fin se casan con las mujeres de estas familias tradicionales y ahí surge también esta sociedad salitrera en el mundo de la pampa y luego llegan los obreros llegan los trabajadores de distintas partes tanto de Bolivia como del noroeste argentino y por supuesto de Chile y también desde el extranjero llegan de Asia de Europa y toda esta épica épica del movimiento obrero nace allí creo que eso hace de que Talapacá posteriormente Antofagasta sean regiones tan maravillosas para desde el punto de vista del historiador tanto en el plano de la perspectiva macro como que es lo que estoy haciendo ahora desde la perspectiva de la microhistoria me interesa también saber Sergio y que nos explique porque yo buscando la biografía de Sergio González me encontré con un término que es bastante interesante pero que no es tan masivo que son las ligas patrióticas que es un término también político que se da en Chile y en otros lugares de América y que yo diría no está tan desarrollado usted sí lo encontró lo desarrolló lo investigó me gustaría que nos explicara qué son las ligas patrióticas y cuál fue la influencia también en diferentes puntos de América bueno fue un capítulo que no hubiese querido escribir pero los historiadores tenemos que nos cogemos a veces los temas los temas llegan están ahí y no podemos ser caballos tuertos y ver solo con un ojo cosa que es muy cómodo las ligas patrióticas surgieron a partir del centenario de la república hace 1910 a propósito incluso comienzan también autores importantes intelectuales a preguntarse cómo estamos como chilenos después de 100 años lo hace ya lo había hecho en cierta medida en Sina con la inferioridad económica lo hizo también Maquidel lo hizo Cabero Reca Barren ricos y pobres lo hicieron muchos y fue muy bueno porque a mí hay que preguntar y de hecho lo nacional comienza a tomar predominio y comienzan a desaparecer las organizaciones internacionalistas como las mutuales las mancomunales surge en 1909 la Federación Obrera de Chile de Chile ya lo internacional comienza a quedar atrás de hecho creo que la la huelga de 1907 y su posterior masacre creo que es un punto de inflexión con respecto a lo internacional porque ahí se levantaron las cuatro banderas peruana boliviana argentina y chilena los consoles que quieren bueno entonces todo ese espíritu internacionalista se cae se cae y comienza lo nacional empiezan a surgir los partidos nacionales el Partido Obrero Socialista es un Partido Obrero Socialista de Chile el 12 en la oficina Cholita por propósito y entonces todo lo nacional comienza y y hay una además justo coincide que llega al al poder en Perú un cacerista que es Augusto B. Leguía que la ironía de la vida Leguía sería después el que firmara el tratado de 1929 y comienzan a haber tensiones yo no me voy a detener mucho en los detalles porque esto es como ahora conversarlo muy largo tensiones entre entre Perú y Chile porque el plebiscito no se había realizado ¿no? por Taina y Erika y y los curas peruanos los curas digamos los curas los curas dioses sanos ¿no? los dioses sanos ellos en el del púlpito especialmente en Taina y Erika hacían discursos entre comillas nacionalistas digamos también en términos de que llamaban a apoyar la postura peruana digamos para el supuesto plebiscito ¿no? y Chile toma la decisión de expulsar a los curas peruanos y se crea en Tacna el vicariato castrense porque el arzobispado de Arequipa el que tenía predominio sobre Tacna y Erika todavía pero sin embargo los capellanes eran los únicos que podían acompañar ¿cierto? moverse de territorio estar en otros territorios entonces se crea el vicariato castrense ahí está Monseñor Rafael Eduardo Vives como el primer vicario castrense y esta expulsión que los dejan a los a los curas ahí en Zama en la frontera que estaba en ese tiempo ¿cierto? y eso generó todo un todo una protesta y bueno las relaciones están rotas entre los dos países y comienzan a surgir organizaciones tanto en Perú como en Chile de que son hostiles digamos a la otra población en Perú se crean los comités cívicos y en Chile se crean las ligas patrióticas ¿no? y en el caso particular de Tarapacá que más estudio pero esto también ocurrió en Tacna y Erika y eso ha sido estudiado también comienzan a hostilizar a hostigar ¿cierto? a la población peruana pero resulta de que mucha de la población peruana peruana ¿cierto? tarapaqueña era población antigua y además era población mestiza digamos no solo mestiza en el sentido de indígenas españoles sino mestiza en el sentido también de que eran poblaciones mixtas de chilenos con peruanos entonces expulsan de facto pero no es que la policía lo haga sino que son estos son grupos grupos espontáneos grupos que surgen como clubes de caballeros y se transforman en clubes que no eran tan caballerosos entre comillas incluso la familia de Lautaro nuña a quien ya nos referimos el abuelo los abuelos de Lautaro se tuvieron que ir que ellos eran tradicionales de quismas ¿no? se tuvieron que ir y después decidieron volver cuando fallece la abuela su abuelo con su padre con su hijo regresan y aquí bueno el padre de Lautaro conoce conoce a su a la que sería su esposa que es chilena ¿cierto? Atencio y de ahí nace Lautaro y le ponen Lautaro para decir probablemente nunca lo he conversado con Lautaro pero probablemente decir miren somos chilenos ¿no? y muchos y yo viajé a Lima viajé a Lima en realidad viajé al Callao porque en el Callao estaba la urbanización Tarapacá donde llegaron los tarapaqueños y los entrevisté y todos tenían el corazón dividido porque cuando fueron expulsados de Tarapacá por ser peruano llegaron a Lima y fueron muy maltratados por ser chilenos ¿ya? entonces como esta doble doble condena ¿no? y entonces tenían este este corazón dividido porque además muchos eran el hombre era peruano tenían la nacionalidad peruana y a veces la esposa era chilena ¿no? entonces claro fue un periodo difícil muy difícil muy triste que para Tarapacá termina antes que el acuerdo del 29 para Tarapacá se termina ya a la altura del 23 porque ya con la conferencia de Washington quedó muy claro de que si se consideraba que el tratado del tratado de 1883 de octubre del 83 era válido y el árbitro dijo no esto es válido y por lo tanto lo que estaba pidiendo Perú no correspondía pero entonces tenían que ver solamente el caso de Tacna y Arica y eso se define el 22 por lo tanto ya Tarapacá queda fuera de toda reivindicación entonces se termina este fenómeno aquí pero continúa en Tacna y Arica ¿no? creo que y además estas ligas patrióticas también existieron en Argentina con otro motivo digamos y recuerde usted que comienza a ver el nacionalismo a tener mucha fuerza especialmente en Europa recordemos que en esas décadas también comienza a surgir especialmente después del término de la primera guerra mundial el resentimiento alemán ¿cierto? por el maltrato que tuvieron en el tratado de Versailles entonces comienza toda esta reivindicación de lo nacional ¿no? entonces no es extraño pero Tarapacá fue fuerte porque la gente al final protegió a los suyos los chilenos protegeron a sus vecinos amigos y parientes peruanos todos todos nosotros los tarapaqueños tenemos de todos ¿no? tenemos de aquí hay mucha presencia boliviana presencia peruana y chilena ¿no? entonces todos los tarapaqueños ya sea por sangre o por vínculos familiares tienen alguna relación con con los tres países ¿no? fundamentalmente también algo argentina pero en Argentina más que realmente en Antofagasta entonces claro de hecho como yo escribí sobre las ligas patrióticas algunos colegas historiadores peruanos me han preguntado y escriben mi nombre con ese final que es típico de los peruanos ¿no? y me preguntan si yo tengo alguna alguna sangre peruana además como soy moreno en fin y yo digo que no en realidad mis raíces para que usted sepa Armando están en la isla de Chiloé mis abuelos eran chilotes que llegaron a Iquique a comienzos del siglo XX también en la búsqueda como buenos chilotes mi abuelo se vino se vino a buscar la vida a los puertos y luego se trae a la familia a Iquique ¿no? por eso por el lado por el lado materno Miranda ¿no? mis apellidos maternos son Miranda Ollarzo Barría Mansilla ¿eh? muy chilote y por el lado paterno mis raíces están allá por mi padre nació en un pueblo que casi se quemó ahora que se llama Nacimiento ¿no? de ahí pero resulta que tengo sobri tengo primas y y de todo casado con con peruano boliviano en fin ¿me entiendes? en realidad esto es esto es Tarapacá por eso tiene una identidad propia una identidad absolutamente caracterizada a nivel nacional y distinta a Arica y distinta Antofagasta no digo que ni mejor ni peor simplemente diferente los tarapaqueños siempre lucharon por su propia identidad como lo han hecho también los ariqueños ¿no? cuando cuando penosamente para ellos ¿cierto? se unió Tarapacá con Arica cuando siempre Camarones fue una frontera muy profunda desde un punto de vista incluso cultural ¿no? entonces hasta que lograron con el gobierno de Bachelet recuperar su calidad de de región a Arica Parinacota lo cual me parece muy acertado ¿no? así que eso es esa es mi identidad y la identidad de Tarapaqueña que que persiste por último Sergio bueno a propósito de identidad usted ya lo comentaba este trabajo que están realizando con otro premio nacional la doctora Anuña ¿en qué está ahora? ¿qué pasó también durante los últimos años con las clases? sé que el profesor ha estado en diferentes universidades ¿qué es lo que lo lo ocupa su tiempo ahora y también ¿qué es ser premio nacional? porque también ahí hay un reconociente se elige ilustre de Iquique también ¿cómo vienen estos reconocimientos? sí bueno en mi trabajo cotidiano yo soy profesor titular del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Trapacá y entonces lo que yo hago fundamentalmente en primer lugar investigación académica yo desde ya hace desde comienzo de la década del 90 que gané mi primer Fondesit siempre he tenido proyectos Fondesit a cargo y por tanto siempre he tenido el apoyo ese del de de CONICIT entonces ahora del Ministerio de Ciencia para poder desarrollar mi investigación entonces publico mucho en revistas que se yo y de de vez en cuando publico libros me dedico a la investigación académica tengo trabajo con colegas míos como co-investigadores trabajo especialmente con Pablo Artaza por ejemplo que de la Universidad de Chile y otros y ayudantes siempre con la idea de irlos formando como investigadores para que después sigan sus propios caminos tanto en el campo de la historia como en el campo de las relaciones transfronterizas hago clase en tres doctorados en el doctorado de historia por supuesto en el doctorado de ciencias sociales obviamente en relaciones internacionales y en el doctorado de educación porque tengo también un doctorado en educación trabajo ahí interculturalidad fundamentalmente y y me dedico mucho a realizar actividades de vinculación con el medio por ejemplo ahora aprovecho de contarles que estoy organizando el decimosecto encuentro de historiadores de ciencias sociales chileno-boliviano que se había suspendido en el año 2018 producto de la de la demanda cierto boliviana por los derechos espectaticios y ahí afectó nuestro quehacer académico y bueno ahora lo retomamos en noviembre para ver este gran encuentro hay mucho interés por parte de los colegas de Bolivia yo sigo un integracionista absolutamente convencido he trabajado mucho por la integración de Chile con Perú formo parte del grupo generación de diálogo publiqué he publicado dos libros respecto a este tema las historias que nos unen cierto con el historiador peruano Daniel Parodi y el año el año 2021 cierto como homenaje al al bicentenario del Perú eh publiqué cierto eh este libro de de personaje de integración y palabras de amistad Chile Perú eh homenaje al bicentenario eh y con con Bolivia igualmente formado formado parte de esta de esta organización y publicado eh mucho con especialmente yo escribía con Gustavo Rodríguez Sostre que falleció hace poco el historiador Cochabambino entonces eh mi propósito de vida entre otros ha sido también luchar por la integración y no por el conflicto de Chile con 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 sus países hermanos no vecinos sino con los países hermanos especialmente Bolivia y y Perú y y claro como Premio Nacional de Historia creo que cosas como esas son las que me compenden hacer estar al servicio de 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 mi país y al servicio de 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 mi región así que yo yo soy un agradecido de la vida y el que más le agradezco por cierto es a mi propia comunidad muy bien pues Sergio González Miranda Premio Nacional de Historia Hijo Ilustre de Iquique además eh en una fecha donde se va a conmemorar un nuevo aniversario de de esta gesta histórica heroica de de Arturo Prat eh como es el combate naval de Iquique Sergio González muchas gracias por el tiempo éxito en este trabajo éxito también en el en la publicación con Lautaro Núñez y y bueno gracias por conversar algunos minutos con con nuestro programa gracias Armando muchos saludos por allá eh que espero que nos que nos veamos en algún momento para para compartir eh ya cara a cara eh estas inquietudes por por nuestra historia y bueno espero que mañana sea un día tan lindo como siempre fueron los veintiuno de mayo en 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 Iquique que nuestros padres nos nos compraban la tenia del año para lucirla ese día era el evento del año era el evento del año yo tengo alguna foto ahí con la banderita y con con la ropa nueva y los zapatos nuevos así que era un día muy especial así que muchas gracias por la invitación y mucho cariño a todos tus seguidores y seguidoras de de estos podcast vamos a ver